Bueno, 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 partidazo El Granada Sporting, oye, que bien Que de puta madre cuando cogen y ya te dicen Oye, chavales, si eso no dejéis a Granada Porque os vais a perder, o sea, tanto preparado Para que perdáis, o sea, no hay opción ninguna De que ganéis, porque vamos, lo que se vio hoy En el Molino, sí, en el Estadio de los Cármenes Fue de risa, fue lamentable Fue un espectáculo dantesco Meramente en lo futbolístico, a lo mejor Tiene que haber ganado Granada, pues a lo mejor sí Porque en la primera parte pegaronnos un baño y no tiramos ni a puerta Vale, damos un gol a lo que sea, bueno, no pasa nada Que te anulen un gol legal, un gol Completamente legal, un gol que no lleve fuera juego En la puta vida, que la semana Contra el Barça hubo un fuera juego mucho más claro que no se pitó Que siempre hay lo mismo, que siempre Se equivoquen para el mismo lado, que siempre nos Cae la mierda encima y no Levantamos cabeza por esa putísima mierda Chavales, que somos el hazmerreír De primera, que nos pinten la puta Cara al sitio que vamos y al equipo que viene Al Molinón, pues también nos pinta la puta cara Que esto ya de risa, el penalti de Barral Vaya penaltazo, eh, Barral, máquina Vaya piscinas, amigo, de puta Madre, tatúate lo que te salga de los cojones De hoy en adelante, se acabó y es lo peor Loco, es que, vamos a ver Manca en pecho, tío, que tengas que entrar Tú a hacer un puto piscinazo para que piten un penalti Que la jugada haya rápida y lo que tú quieras, sí Pero es que vamos, es que, vamos El Oscar, lo del vídeo, sí que has visto al Twitter del Oscar Te mereces, vamos, 10 nominaciones más Amigo, lamentable, tío Dame vergüenza que lleves tatuado el escudo del Sporting Tú, vergüenza me da, vergüenza Me daría ser tú ahora mismo, loco Vergüenza me daría lo que hiciste Se me caería la puta cara de vergüenza Tendrías que estar poniendo ahora mismo 20.000 tweets pidiendo perdón Por la putísima mierda que hiciste hoy, hermano Pero bueno, y el tu trabajo, y el tu equipo Lo que tú quieras, oíste De puta madre, luego no vengas diciendo Que si saliste por la puerta de atrás en G, aunque no sé qué Lamentable, sabes que me fartuquea Defendete, hermano Que te defendí a muerte Que me dieron palos por todos lados Pero es que lo que hiciste hoy Llega de ser una rata, tío Una rata a dos piernas, hermano Y no doy culpa tuya Tú tiraste hoy Que si te saquen a María y no cuela Pues no cuela, no tiene ningún problema Pero vamos, el probalo, eh A ver si cuela Madre que lo parió Y lo del árbitro de darte la razón Pues oye, ya de puta madre Qué fácil lle pitarnos, chicos Qué fácil lle pitarnos Anular un gol legal Pitamos un penalti 1-0 Luego echamos al entrenador Por protestar Porque tiene razón Calienta, se protesta Echamos luz Luego echamos al Sergio Vale La segunda María ya clarísima La primera, de hecho, es que ya no tengo ni en la mente Ahora mismo de cómo fue Porque traigo una encendida ya Terrible ya tuya Que vamos, que ya no dormiré hoy Estaré envenenadísimo la cama Pegándome cabezados contra el Zoka O ahí o contra lo que sea De pena, tíos Es que no, no, no Pues era así, tío Y es que lo peor Y es que la institución El Real Sporting de Hong Kong Con 100.000 seguidores en Twitter No tienen cojones a poner un tuit Cagándose en la puta madre Que perdió todo el mundo No tienes huevos a coger Y decir Oye, qué pasa aquí Que nos están pintando la cara Partidos y partidos también, chaval Que sois unos llorones Que no sé qué Que estáis siempre protestando Porque os roben Que no sé cuándo ¿Cómo no voy a protestar, hermano? ¿Cómo no voy a protestar Si es que se ve? Si es que lo ve a estar más ciego Es que un puto ciego Ve lo clarísimo, tío Lle de pena esto, loco Lle horrible Es que lle un sufrimiento Es que no sé para qué vamos a ganar nada Es que no sé para qué vamos a jugar No tiene sentido No tiene sentido ninguno, joder Es que no tiene sentido ninguno, tío Ir ahí A que te pinten la puta cara, tío A que te pinten la puta cara Que me ganes jugando a fútbol Pues gáname, tío Gáname, méteme 4-0 Si te salda los cojones El success este Pues mira que te hubiese metido tres goles Como metió aquí O dos o golazos o lo que fuera Gánente, bueno, pues gánente A tomar por culo ¿Qué vas a hacer? Y es peor No hicimos nada No jugamos a fútbol en la primera parte Está claro Con carneros castro Bueno, hicimos lo que pudimos No tiramos ni a puerta en la primera parte ¿Vale? Oye O tres veces Tiremos 15.000 veces y no les metimos Pues ya lo cae Y luego metemos uno Y anulo todo Porque me sale del rabo Porque cojo Sácame esta de aquí Sácame esta y digo Este te lo anulo Soy el Inier Te anulo el gol Te anulo el gol Porque me sale a mí de los cojones Y te pita un penalti en contra Que no llegue Pues para que te salgan de los huevos De puta madre Muchas gracias a la liga Muchísimas gracias De puta madre Sois los mejores, tío Sois los putos, vamos, tío Sois los putísimos, vamos En un partido clave En dos equipos Que se están matando ahí abajo En el infierno Para bajar a segunda De puta madre Y coges con dos cojonazos Y adulteras un partido entero, tío De puta madre Que yo Para que tengas emocionante, ¿no? Saques la granada un poco de abajo Metes más al Sporting No sé qué El español está perdiendo El radio está perdiendo Siguen ahí matándose a palos Para que lo vean los chinos Para que lo vean los chinos De mis cojones Los chinos de mis cojones Lo van a ver, amigo Los chinos de mis cojones, Tebas Esto hay una corrupción Terrible, máquina Esto no hay por dónde cogerlo Esto no tiene sentido ninguno No hay normal Un partido, bueno Un par de ellos, vale Tres también Cuatro, si me apures Pero es que cada partido Hay alguna historia Chicos, es que sois horribles Es que sois horribles, tronco Y siempre equivocándose En contra del mismo Siempre igual Y digo lo yo Porque sé que del Sporting No va a salir nada A lo mejor a rueda de prensa De Belardo calienta Se vuelve ese yuku Cágase en la puta madre Que para todo el mundo Normal, porque es que ya Tiene que explotar a alguien Tiene que explotar a alguien Tiene que explotar el pituc Lavarán y seis partidos Por protestar, bueno Por lo que sea Pero por lo menos da la cara No como la puta mierda De directiva La puta mierda de consejo De gestores Y toda esa puta escoria lacra Chupones al calorín Que tenemos ahí Tomando por culo Que sois horribles Que sois unos putos ladrones Unos putos pufistas de mierda Que no hacéis más que robar Joder, que sois horribles Solo estáis ahí Para chupar calor Para chupar pasta Y para ir a tomar por culo Que pasaba poco Pasaba poco Si vos pasaron un tren Por encima ahora mismo Hombre Un tren arrollando mareo La casina cristal Amigo Me cago con vuestra putísima vida Me cago con tíos Buf Bueno, nada chavales Mira, yo ya es que Es que ya estoy que Me lleva el alma por dentro Voy a intentar ser un poquitín Voy a intentar hablar un poco De partido Y a tomar por culo Porque es que esto Esto no es por donde cogelo Hermano Esto no es por donde cogelo Pásanos poco Pásanos poco Estamos ultra tocados Estamos ultra jodidos No estamos hundidos todavía De momento Ya nos hundirán Siguen intentando hundirnos Siguen echándonos mierda encima Para que pesemos más Cojonudo máquina Cojonudo Es que esto oye De risa O sea, es que tenemos El cáncer dentro Tenemos el cáncer ahí Lo que ven siendo Fernández Ahí el puto tumor Un puto tumor Ahí un puto cáncer ahí Cogiéndote desde dentro Las putas entrañas Estrujándote ahí Sacándote todo el puto jugo Tenemos todo el calorín Veteranos El dirkón Es que tenemos Es que tenemos el pack Tenemos el pack de los subnormales Tenemos Tenemos el pack de los subnormales Y luego lo cojonudo Y que tenemos una afición De puta madre Pero que somos unos mierdas Somos unos putos mierdas Yo el primero soy un puto mierdas Está bien Soy un puto mierdas Porque subimos en primera Y miau, miau No se protestan en el campo No hay pañuelos No hay protestes No hay manifestaciones No hay nada Chico, chao Todos estamos en primera Hermanos Viene el Barça Viene el Madrid Viene la Leti Máquina Estamos en primera Vamos a ser aquí Un voto de Vamos a darles un voto de confianza Después de veintipico años Vamos a darles un voto de confianza Joder Cago en Dios Vamos a volver a traer a Amado Uy, ¿por qué no entramos a Amado otra vez? Estamos a Amado, joder, aquí Que sí, esto es lo Amado Yo creo que sí Entre Amado y... Yo creo que Amado esto Arreglalo otra vez No te jode, madre Que me parió, tío Es que... Buf, na Eh... Es que quiero hablar del partido Quiero hablar un poco de lo que y el fútbol Pero es que no... No, en mi cerebro ahora mismo No procesa información Ahora mismo estoy en modo... En modo on fire O sea, es que estoy en modo on fire Tengo la garganta reventada Debo estar hasta con fiebre Debo estar... Estoy malísimo Estoy jodísimo de la puta garganta Y estoy envenenado, tío Estoy envenenado Estoy envenenado, tío Estoy enfadado con la puta vida Ahora mismo, tío Estoy enfadado con lo mismo Por si pudieras Es que reventaba y la cabeza Algún calvo por ahí Es que algo, algo hacía, tío Es que algo hacía, tío Te lo juro por Dios Madre mía, chaval Estoy horrible, tío Estoy en lo más asqueroso Que puede pasarnos, tío Buf Jugamos contra 12, tío Contra 14, contra 15 Porque los lineares y tal Es que madre que me parió, tío Hablando un poco de lo deportivo Vamos a intentarlo Voy a intentar sacar alguna conclusión Gustome Lora Por la derecha con Brañes Gustome dentro de lo que cabe El doble pivote con Mascarell No me gustó Aunque el tiro fue de Mascarell No me gustó Prefiero a Rachid Lo de jugar con dos delanteros Fuera de casa Fue hecha ahí un par de cojones Pero necesitamos un media punta Ya sea Endío o ya sea Jalilov Para mí Porque no tienes creatividad Llegas al medio del campo No tienes creatividad Los dos delanteros no se compenetren Para mí estórbense Johnny hoy no tuvo No tuvo mucho También se nota que no está a Isma Canella para mí El bajón de Canella Impresionante Yo lo de Canella No lo entiendo tampoco, chicos Que no lo entiendo Un tío que fue internacional Tres putas categorías Desde Guaje Sonó para el Madrid Sonó para no sé cuantísimos equipos Y la desinfla que pegó En línea de normal A lo mejor tiene que haber jugado Álex No lo sé Yo no soy científico Pero oye lo que hay Y luego el Granada Sí, la primera parte empujó muchísimo Hubo varios tiros Que el balón hizo unos extraños muy guays El árbitro condicionó muchísimo Con la María Mascarell Con la María Mare Es que te ha masacrado a Maríes Es que te ha masacrado a Maríes Nada más en vez del partido Te destrozó Es que luego Sí, vale Al final sí Hostia, Marías Axel A Marías no sé quién A Marías contra Nada, la expulsión del Pitu Para mí no fue El gol anulado que no fue Penalti que no fue Y fue pitado El penalti tirado de puta madre Adivinó el Pichu Una lástima que no lo pudo parar Pero fue muy bien tirado Y poco más tíos O sea, hielo que hay Yo ya estoy hasta los cojones Tío, ahora viene el domingo el Bilbao No tenemos ni a Sergio No tenemos al Pitu A ver, bueno Volve Isma No sé No sé a ver qué cojones pasa contra el Bilbao Que viene con una duriz Que viene de meter los goles De tres en tres, máquina ¿Eh? Tocados, notamos un dios También nos quedan pues partidos Con los de abajo Quedan los Levante Quedan los Getafe Quedan los Las Palmas Eh... Hay partidos todavía directos Hay choques directos Notamos Estamos muy tocados Notamos un dios Hay que seguir remando Hay que protestar, tíos Hay que calentar Hay que preparar algo, tíos Yo lo que queráis Hay que preparar algo Hay que hacer algo Porque es que esto no es normal Estoy un puto sin vivir, tíos Tanto remar el año pasado Para subir Subimos de puta petaca Y es que este año Nos están amasacrando Nos están amasacrando, locos Y no tengo nada en contra del Granada Sinceramente El partido de hoy Así que me tocaron muchísimo Los cojones aquí Con lo de perder tiempo y tal Para mí, bueno Sí que hubo todo el salseo De lo de los seis minutos Siete, no sé qué, no sé cuánto Vale, que a lo mejor no tal Bueno, lo que fuera Eso ya quedó atrás A mí me la pela Esto quedará atrás dentro de poco Pero yo os digo, tíos Yo no sé qué cojones pasó ya Y no sé No entiendo No entiendo Que mi putísima vida pasó ya Y no lo entiendo No lo entiendo Lo dicho, chicos Abajo en comentarios Lo que queráis poner Yo os leo luego Tranquilamente Y voy a tomar algo Para la putísima garganta Y para la putísima cabeza Porque se me está yendo La puta pinza, tíos Se me está yendo La putísima pinza, tíos Que esto no es normal Esto no es normal